Ganar ganar versus liderar. ¿Qué tenemos que hacer en toda negociación? Cuidado, mucha gente cree que el ganar ganar es lo que estamos buscando, lo que queremos lograr. Yo te digo, el ganar ganar, vamos a discutir, te voy a mostrar y vas a ver algo que te va a cambiar. Te vas a dar cuenta que antes de buscar ese ganar ganar, yo quiero que busques liderar. Lidera tu negociación. ¿Por qué? Porque muchas veces ese ganar ganar puede ser algo idealista y no hay un acuerdo ganar ganar. No hay algo que realmente valga la pena que te comprometas. Y que 99% de los ejecutivos acá en Estados Unidos y muchas partes de todos los clientes nuestros que tenemos en Latinoamérica buscan ese ganar ganar. Pero, ¿lo logran? ¿O se comprometen? ¿Se comprometen por qué? Porque no saben cómo, qué es lo que pasó, invertimos tanto tiempo, entonces ya tengo que traer algo. Porque si no, tengo que mover, tengo que seguir. Y claro, tienes la presión de tener mejores números, de generar esto, de lograr mejores acuerdos. Pero no están, no están. Primero, y antes que nada, si no te estás preparando, empieza a prepararte ya. Y si ya has bajado esta hoja, son las 10 preguntas más importantes que tengo que hacerme para toda negociación. Si no lo has hecho, bájala ya mismo porque eso te va a dar la claridad de liderar. Escuchaste bien, acá en mi libro, nunca temas negociar. Tengo un capítulo donde yo te explico por qué. Porque liderar es no dejar valor en la mesa para nadie. Dejemos valor porque si yo logro algo, si estamos logrando algo, ¿por qué vamos a dejar valor en la mesa donde ambos podemos beneficiarnos? ¿Por qué no discutimos ese otro punto? ¿Por qué no vimos esa otra parte? ¿Por qué no vimos que en realidad si vos me mandas tu cargamento un mes antes, a mí no me sirve porque necesito espacio? Y a vos no te sirve porque aceleraste y estás incurriendo en muchos más gastos para poder mandármelo un mes antes. Entonces, cuando nosotros empezamos a discutir distintos temas, ahí empezamos a ver que en vez de satisfacer el acuerdo, hay que optimizar el acuerdo. Tenemos que optimizar, tenemos que generar sinergia, tenemos que integrar todas las partes del acuerdo. Eso es lo que es negociar. Negociación es eso. Negociación no es regateo. Hay una diferencia abismal en la gente que regatea y te harta y no es divertido negociar con ellos porque todos lo regatean, todos lo regatean. Y con la gente que dice, bueno, a ver, para, hagamos esto, hagamos lo otro. Y ellos negocian, ellos generan valor, ellos ponen, integran esto con lo otro, te dan otras opciones, te dan otros caminos, buscan eso. Por eso te recomiendo, busca este libro, está en Amazon. Y entonces ahí yo te explico siete pasos, siete pasos claros para que tu cabeza y la cabeza de la contraparte empiecen a pensar en liderar. Vos vas a liderar y lo vas a llevar a que estos pasos generen ese entendimiento, ese entendimiento que nos da. Muchas veces la gente cree que, bueno, si mi compromiso, si logro un compromiso, no es perder. Al contrario, hay veces ese compromiso es, estoy perdiendo, no ganando, ganando. Estoy perder, perder porque en ese compromiso, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo llego a un compromiso porque no hice las preguntas bien, porque no generamos sinergia, porque no vimos qué más podríamos haber obtenido, qué más podríamos haber hecho. Con ese compromiso no nos sirve ni a vos ni a mí y después en la implementación, estamos un mes, dos meses y todo se cae, todo se cae. ¿Qué pasa con todo? No, bueno, porque en realidad, no, no, mirá, estuvimos pensándolo ahora que lo vemos. ¿Por qué? Porque no hubieron buenas preguntas. Prepárate para toda negociación. Acá hay un capítulo entero de preparación, hay un capítulo entero de preguntas y hay un capítulo entero de cómo liderar una negociación. Cuidado, no, no te olvides de que comprometerte no siempre es bueno. Pero por otro lado, lo que tenemos que hacer es ir a buscar valor, ir a buscar valor. ¿Dónde está ese valor? ¿Dónde está qué otras cosas podemos usar? ¿Dónde está la sinergia de que justifique que estemos, nuestras empresas, nuestras familias estén juntos? ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo nos podemos ayudar sin sentir que alguien está tomando ventaja del otro? Ahí está donde tu claridad tiene que jugar un papel muy importante porque nadie quiere sentirse que alguien le está tomando ventaja. Entonces, por ahí nos cuidamos porque decimos, uy, si le comento, si le digo, el otro va empezando. Eso es lo que vos tenés que hacer, eso es lo que vos tenés que poner, las reglas. ¿Cómo va a ser el proceso de negociación? En mi libro, Nunca temas negociar, yo siempre te digo, es un proceso. Hay veces que estamos en una negociación y hasta el último, no nos damos cuenta, hasta minutos antes de que ya sea deadline, que ya no podemos seguir. Dicen, bueno, está bien, hagamos esto, esto, lo otro. Y dicen, oh, por Dios, todo este tiempo estaban de acuerdo, por no decir nada. Así, así negocia mucha gente. Es un proceso. Es un proceso. Entonces, negociar es un proceso. Tenemos que buscar liderar. ¿Y cómo? Con estos siete pasos vos vas a ir marcando, ¿no? No, el ganar, ganar no tiene que ser idealista. Vos tenés que negociar. Vos tenés que liderar. Y vos vas a decir, bueno, para nosotros ganar es esto. Y cuando vos traigas preguntas buenas, cuando vos muestres, cuando vos trabajes con ellos para que ellos vean que hay otras cosas que se pueden hacer, es fantástica esas reuniones. Es donde todos empiezan a ponerse contento. La gente sale y después arma un email con toda esa lista de otras posibilidades, otras opciones, que otras cosas pueden poner. Y ahí es donde se genera ese proceso. Yo siempre digo, ojo, 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 no vayamos tan rápido acá. No vayamos tan rápido. ¿Por qué queremos comprometernos tan rápido? ¿Por qué queremos? Debe haber más. No, no todos tenemos el mismo gusto. Por lo general, mirad esto. La gente piensa que dice, no, 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 no. A ver, pará. Si dicen que sí ya, este, cerremos ya. ¿Por qué? Y porque yo creo que todos tenemos el mismo gusto. Entonces, ahora cuando él se dé cuenta que a mí me gusta el color blanco para un auto. Ah, él va a querer el blanco. Va a querer venderle el blanco a otro. Entonces, vale, va a decir, no, no, no. Entonces, no, no, las cosas no van tan rápido. La gente que logra acuerdos y eso es lo que tienes que buscar. Cuando uno lidera, cuando uno lleva pasos firmes, cuando uno investiga para comprender. Trabaja en alternativas, en propuestas, en pedir, para justamente planear. Y trabaja en acciones, acciones, yo te explico, tres acciones fundamentales para todo cierre. ¿Querés ser una persona que cierra bien los acuerdos, que cierra bien las ventas? Lee el libro y fíjate esos tres pasos finales. ¿Cómo hacemos para cerrar? No te comprometas, sino busca liderar. ¿No? El compromiso, sí, puede servir todo, pero ¿cómo te puedo explicar? El compromiso no nos está dando la posibilidad de generar una sinergia con el otro. No nos está dando la posibilidad de, ¿dónde hay valor escondido? Que ese valor no lo vamos a ver si no discutimos, si yo no hablo. Pero, ahí está el ejemplo de estas dos chicas, las dos nenas que se pelean por una naranja. Y la madre dice, ¿qué está pasando? No, que yo vi la naranja primero y me la quiero comer. No, no, que yo soy la mano mayor y yo sabía que la iba a comer, por eso yo la había guardado para hoy. Y discuten, y la madre dice, la dividimos a la mitad. ¿Qué es lo que hace la madre? Comprometanse, mitad y mitad. Una come la naranja, ¿qué hace con la naranja? Abra la naranja, se come la pulpa y tira la cáscara. La otra, tira la pulpa y con la cáscara hace una tarta. Las dos se comprometieron y las dos perdieron. Fue un perder, perder. La implementación, la implementación. Si vos podés ir un poquito más despacio y pensar en la implementación, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer con esta naranja? ¿Para qué quieres la naranja? Mira, yo asumo que querés esta naranja para comerla. ¿Cómo la vas a comer? Una pregunta tan simple que genera sinergia, que integremos los deseos nuestros, que genera que tengamos valor. Mira, yo con esta naranja lo que yo estoy buscando es hacer una tarta. Así que si vos me das toda la cáscara, hacé lo que quieras con las pepas, hacé lo que quieras con, querés plantar un árbol, plantarlo, hacé lo que quieras con la pulpa. Ah, entonces ahora tenemos tres elementos. Tenemos la cáscara, tenemos las pepas y tenemos la pulpa. Y tenemos el jugo, podemos poner cuatro elementos. Ahí estoy generando valor. Estoy generando a lo mejor. Hay otra persona interesada. Eso es lo que tenemos que hacer como buenos negociadores. Ese ejemplo que te di está acá, está en el libro. Nunca temas negociar, búscalo. Yo te digo, seguí un proceso para negociar. La gente cree que únicamente con una buena oferta voy a negociar. Cuando leas mi libro te vas a dar cuenta que es un gran, un gran misterio de que con una oferta vas a lograr lo que vos quieras. Entonces logra lo que uno quiere con una buena oferta. Una buena oferta mal hecha, mal comunicada, sin los tiempos, es tirarle caviar a los chanchos. Es tirar dinero al mar. No, 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 no lo vas a lograr. Pensá, fíjate, seguí un proceso. Cuando uno se focaliza en el resultado, lo único que obtiene es ansiedad. Cuando uno se focaliza en el proceso, obtiene mejor resultado. Vamos ya a ver la empática historia persuasiva. Donde yo te explico estos 7 pasos. Vamos ya.